Mis amores hermosos, yo soy Daniela Donato. Y yo, Isabela Champs. Y esto es... ¡Carnaval con Alegría! Mis amores hermosos, bienvenidos. Una vez más a este programa de Carnaval con Alegría. Un programa que el heraldo con mucho amor. Y bueno, Isabela, yo también le estamos dando a todos ustedes para poder enamorarlos mucho más de todo lo que representa nuestro Carnaval de Barranquilla, Isa. Hoy es nuestro tercer programa. Y nos encontramos desde un lugar emblemático, hermoso. Un monumento arquitectónico, Isa. Que además es una casa cultural para América Latina más conocida como La Perla. Y de verdad que estamos enamorados por estar en este espacio de todas las grandes cosas que Barranquilla nos ha dado. Así es, Dani. De verdad que qué espectáculo estar recibiéndolos en este programa desde este lugar tan espectacular. Y como dice Dani, estamos aquí estos 15 minutos que pasan volando, pero estamos empapándonos de Carnaval de Barranquilla. Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales, en Facebook, YouTube, Instagram y en la página digital de El Heraldo. Así es, hemos venido, Isa, hablando de muchas danzas, de muchos movimientos, de muchos grupos folclóricos. Y este año, bueno, pasamos la guacherna, la reina estuvo hermosa con un vestido en homenaje al gusano. Y creo que es de esas danzas que de pronto se han tenido un poco olvidadas y aquí venimos a rescatarlas. Así es, Dani. Es importante rescatar estas danzas tradicionales. Además, cada año, en cada carnaval, se rescatan las danzas tradicionales y cuántos años llevan. Este año la danza del gusano cumple 40 años. Así que para homenajearla, vamos, la reina hizo ese disfraz en la guacherna para homenajearla. Exacto, para homenajearla. Y vamos a ver una nota muy especial para que aprendamos un poquito sobre la danza del gusano. Hace 42 años, más o menos, tuve la oportunidad de invitar a Barranquilla al grupo de la Llorona Loca de Tamalameque. Y estas personas vinieron y trajeron una danza que le llamaban el Cien Pie. A nosotros y a nosotras nos llamó poderosamente la atención y decidimos enfocar un poco nuestra mirada a esa investigación. Y trabajamos de manera ardua dándole a esa danza que ellos llaman el Cien Pie, unas características sui generis únicas en el Caribe y en Colombia. Y le ubicamos el nombre de danza del gusano verde. Bueno, me encanta todo esto que estamos mostrando, hizo porque realmente es lo que hace parte del carnaval de Barranquilla, que por eso no en vano somos patrimonio oral y material de la humanidad. Porque no es solo lo que se ve a simple vista, sino también todas esas danzas que cuentan una historia y que cuentan un porqué. Así es, Dani. Qué lindo ver estas danzas. ¿Sabes lo que es? 40 años de tradición, 40 años de trabajar día a día por engrandecer nuestra cultura. Es una belleza. Total, total. Y yo quiero mostrarles ahora, ustedes saben, 29 mujeres que nos tienen loco este carnaval. Son las reinas populares. Ellas durante este precarnaval hicieron coronaciones de cada una de ellas en cada uno de sus barrios. Hicieron una presentación espectacular donde se sobran, donde muestran su vestuario, su baile, su dote de todo lo que tienen y muestran a un jurado, a la reina del carnaval y a todas las personas. Así que yo quiero ver esta sección que se llama Carnaval al Barrio, en donde mostraremos las coronaciones de las reinas populares. Durante la época de precarnaval, las 29 participantes del reinado popular realizaron su coronación con un espectáculo creado por ellas y para su comunidad. La coronación, eventos llenos de baile, en donde demostraron por qué son merecedoras de ganar la corona, contó con la participación del rey Momo y la reina del carnaval, Valeria Charris, quien fue la encargada de coronar a cada una de las participantes. Bueno, mi gente, y aquí estamos con unos invitados de lupo, los que cantan la pupileta, el bololo, ¿les suena algo? ¡Bienvenidos, Basurto! Oye, qué bacano tenerlos acá. Bienvenidos a este super programa, a este carnaval con alegría, que nos lo estamos gozando con todas las personas que nos están viendo y que los están viendo. Hombre, gracias. Gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí, gozando nuevamente los carnavales después de tanto tiempo, de esa pausa de dos años que tuvimos, anhelando nuevamente estar con el calor de la gente, con el calor de la música, de la cultura, del carnaval, de nuestra gente barranquillera que realmente amamos y yo sé que nos aman mucho también. Así que, bueno, estar de vuelta es una felicidad completa. Bueno, es un reto cuando un artista tiene canción tras canción y canción tras canción es un éxito. ¿Qué se viene de nuevo con Basurto? Bueno, ahora mismo, bueno, gracias a las redes sociales que, bueno, han creado una tendencia con todo esto del TikTok y con los Reels, es de que hay canciones que a pesar de que ya tienen tiempo de haberse lanzados, vuelven y toman fuerza por el tema de los bailes y todo. Nosotros nos hemos llevado una sorpresa con una canción que lanzamos hace unos añitos atrás que se llama La Reina del Baile. Amo, con lo que ha pasado. Que es una canción que pensamos que tenemos, que tiene un potencial increíble y bueno, realmente decidimos apostar ahora nuevamente a esta canción. Vamos a hacerle un video de relanzamiento para todas las personas que hacen TikTok, TikToks que hacen reels o thrillers, lo que sea. Así que ya saben. Vamos a estar haciendo, o sea, se viene un baile bien chévere para eso. Pero no lo tienen montado todavía. No, todavía no, todavía no, pero esperen. Pero nos pueden tocar un poquito de la canción para que la gente se vaya emocionando. A ella le gusta el baile, a ella le encanta el baile, le gusta que la miren, le gusta que la saquen, y esta es su viaje, es La Reina del Baile, le gusta que la miren, le gusta que la... Zumba, David. Bueno, pero no, también me parece importante, como nos estabas contando, antes de la pandemia, tener una gira por Europa. Imagínate tú eso, La Champeta ha llegado hasta allá. No es solo Barranquilla, Cartagena. La Champeta se está escuchando en todo el mundo. Este año reactivamos... Pero se viene... Sí, claro. Afortunadamente, pues ya... El 4 de mayo estamos partiendo desde aquí de Colombia, nos vamos para Alemania, vamos a estar en Alemania tres meses de un medio ambiente. Oye, no, eso es de una bailarina. Vamos a la bailarina. Tenemos tres meses de trabajo en Europa duro, y bueno, vamos a estar en muchas partes de Europa. El septiembre también en Estados Unidos y Canadá. Entonces, bueno, vamos a estar. Un año increíble a calentar motores desde ahora. Amén, amén, amén. Así sea, así sea. Bueno, la invitación entonces para que todos sus seguidores estén pendientes de sus redes sociales y para que, mejor dicho, nos conectemos... Y que hagamos el challenge de TikTok. Está bien. Bueno, mi gente, ya tú sabes, nosotros somos Basurto. ¡Ostras! Y nos esperamos por ahí en las redes sociales para que sepan dónde vamos a estar aquí, en los canales de Barranquilla 2022 para gozar todas las pupiletas, los pupiletos, las reinas del baile. Vamos a formar el bololo, you know. Bueno, pero ven acá. ¿Qué es lo que más te gusta comer a ti? ¿Tu comida favorita? Yo soy muy de comida rápida, hamburguesa, perro y cosas así. Y la tuya. A mí me gusta mucho la comida Tex-Mex. Anda, y si yo les pongo un pescadito frito con salsa camarón. Pero con salsa camarón. Es una matrícula, es una matrícula. Y no tendré pulpito por ahí, no. Chiquitico bebé. Claro, pulpito bebé. ¿Te gusta? Un pescadito con salsita. Una picaña. Con camarón. Isa, ¿a dónde nos vamos? Vamos a ver una nota muy especial en nuestra sección de gastronomía sobre este pescadito que les estábamos contando. Desde el inicio del carnaval decenas de turistas visiten la ciudad de Barranquilla para disfrutar de las fiestas y por supuesto de lo mejor de la gastronomía. Acompañado de una deliciosa copa de vino del Mar de Fraves. El vino Mar de Fraves es un vino blanco de color amarillo pajizo limpio y brillante con aromas cítricos y minerales además con notas a frutos blancos de moderada intensidad. El vino Mar de Fraves tiene un gusto con vibrante acidez de buen retrogusto y agradable final. Ideal para acompañar pescados y mariscos además por su buena acidez y gran frutosidad realza las notas cítricas del plato. No, no, no. Aquí este programa se ha dedicado a darme hambre. De verdad quedé saboreadísima. Oye Dani, ya yo estoy empezando a armar mis pintas carnavaleras. Ah, ¿en serio? Me encanta la organización de Isa. Ya tengo la pinta para el viernes de carnaval porque ajá, me toca coronar. Ajá. Pero para el resto de días yo no tengo nada. ¿Tú dónde me recomiendas encontrar como los sombreros, las artesanías? Te tengo el tip. Ajá, cuéntanos. Cuéntanos. Imagínate que tú sabes que el Heraldo se ha propuesto armarte una ruta carnavalera para que tengas claro para dónde te vas a ir. Y llegó el momento de mostrar en esta ruta carnavalera esos lugares, Isa, donde tú vas y encuentras el más mínimo detalle. Óyeme, los sombreros, las camisas, las camisetas para todos los gustos, colores, olores, sabores, las floreadas, las camisillas, las estampadas, las bordadas, las camisas, las delinos. El collar, la pulsera, todo. Lo que tú quieras. Me encanta porque en este lugar a donde le vamos a mostrar también hay muchos artesanos y es el lugar en donde se concentran todo ese pocotón de artesanos y de emprendedores para hacerse su agosto. En febrero o en marzo se hace su agosto. Miren para qué. Nos vinimos a la Galería 72. Aquí ya están todos los parranquilleros preparando sus pintas carnavaleras y como ven la variedad de disfraces y de adornos que nos podemos poner en carnavales, vamos a conocer qué piensan los compradores. Hola amiga, buenos días, ¿cómo es tu nombre? Hola, ¿cómo estás? María Fernanda. María Fernanda, veo que ya tienes algunas compras ahí. ¿Qué compras hiciste? ¿Qué te gustó? Mochilas, camisas, todo súper lindo, todo súper innovador. ¿Qué te ha parecido de pronto la variedad de los nuevos elementos para la cabeza? Veo que hay cosas como cintillos. La verdad es que me sorprende porque todo ha sido súper nuevo, digamos que el talento que tienen todos estos artesanos me deja a mí enamoradísimo. Esta es otra parte de la galería y aquí podemos ver la variedad de camisas que hay. Aquí tenemos una pintada a mano de la marimonda, pero también tenemos por ejemplo chalecos que se pueden poner, estas máscaras y por acá tenemos otra parte importante de nuestro carnaval, el icónico sombrero boltero. No, ese lugar está espectacular, Dani. Gracias por el dato, ya yo tengo donde armar mi pinta carnavalera y allá vamos a llevar a mi amigo también. Así es. Bueno, y la tarde de hoy hemos tenido muchísimos invitados especiales. Aquí tenemos a Remberto de Lavos, director del Bienestar Universitario de la Universidad Simón Bolívar. Bienvenido, Remberto. Bueno, sí, yo sé que mi nombre es un poquito complicado, pero bueno, muchas gracias por la invitación y gracias a todos por estar acá con nosotros en la Universidad Simón Bolívar. Bueno, nosotros encantados de estar en este espacio tan mágico y tan importante para Barranquilla, para nuestro país, para nuestra ciudad. Y al principio del programa nos estuvo acompañando un grupo folclórico espectacular. Hace parte del grupo de danzas de la Universidad Simón Bolívar y creo que en medio de toda esta fiebre que nosotros estamos viviendo con el carnaval es bueno saber también la universidad cómo apoya esta danza, cómo apoya estos grupos o cuál es la importancia del grupo de danza para la Universidad Simón Bolívar. Bueno, del grupo de danza y de todo lo que hacemos a nivel cultural porque los aportes de la universidad como tal son muy relevantes desde el punto de vista académico y científico en cuanto a que investigamos nuestras tradiciones, trabajamos sobre nuestra cultura y todo eso nosotros lo retomamos en el bienestar universitario y lo ponemos en escena a través de una serie de danzas que son danzas folclóricas nuestras de nuestro Caribe colombiano pero también muchas de ellas danzas patrimoniales con las que hacemos un aporte al rescate de la tradición en el carnaval de Barranquilla y obviamente en todo el Caribe colombiano. Ese es el gran aporte que hacemos nosotros. Este año es muy importante. O sea, cuando hablas de estudios es literal meternos también a conocer como la historia y ustedes poder hacer ese hilo conductor para que la tradición no muera. Claro que sí, claro que sí. Hay muchos trabajos de investigación, artículos, libros, aportes científicos que hacemos en materia de la cultura y sobre todo en la cultura de nuestro Caribe colombiano. Este año es muy importante porque estamos trabajando en una muestra que vamos a realizar en el carnaval de Barranquilla en, digamos, en función de esa conmemoración de los 50 años que cumplimos de aniversario de la Universidad de Fundación. Entonces, a partir de allí desarrollamos toda una puesta en escena a través de la cual queremos contribuir a la tradición del carnaval rescatando algunas de las danzas pero también participando en los eventos más importantes del Carnaval de Barranquilla como universidad. Muchas gracias por habernos acompañado Ya saben, si se lo encuentran por ahí en la calle le gritan ¿Tú vas a salir o no vas a salir? Sí, claro, obviamente. O sea, ya saben si lo ven la carnaval de Renberto se lo ponen a bailar que aquí me cuenta a Renberto que le encanta bailar una conmigo. Estamos adelante, ahí adelante. Bueno, ahora estaban nombrando la guacherna y nosotros, Isa, tenemos algo para mostrarles que van a quedar locos si o no. Así es, Dani, Renberto, la noche de guacherna de este Carnaval 2022 contó por dos porque después de dos años sin vivir esa guacherna una noche mágica. Vamos a ver todo lo que pasó esa noche. Bueno, quiero darle las gracias a Barranquilla, a mis carnavaleros por abrirle su corazón a nuestro Carnaval de Barranquilla 2022, por permitirme a mí ser su reina y recibirme con todo su amor. Este Carnaval 2022 nos lo merecemos porque demuestra que vale soñar con regresar a las calles después de dos años, regresar por nuestro patrimonio, por nuestra fiesta, demuestra que vale cuidarse así como le demostramos a Colombia y al mundo que sabemos que quien se cuida es quien lo goza. a la chau que con la meña a la chau ¡Goletvoodoo! 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 ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Qué alegría y qué emoción todo lo que se vivió en esta espectacular noche de Guacherna! De verdad, qué emocionante ver a toda la gente emocionada, gozando, disfrutando del carnaval nuevamente. Además, con nuestro homenajeado, Aníbal Velázquez. Isa, yo creo que fue una gran oportunidad para todos los barranquilleros porque fue de verdad el primer evento después de estar encerrado, después de haber pasado la pandemia y todas las cosas. Y ahí me parece que fue súper positivo el balance. Me encantó. Así que las invitaciones, Isa, para que desde ya nos vayamos programando con todo lo que viene. Porque esto es hasta que el cuerpo aguante. Así que como tú me tienes la agenda, dime cuál va a ser esta ruta que nosotros vamos a seguir para no perdernos. Nada de lo que le falta al carnaval de Guacherna. Así es, Dani. Como tú dices, el carnaval de la ranquilla es hasta que el cuerpo aguanta. Así que aquí les voy a decir todos los eventos que tenemos del carnaval para que se agenden. Empezamos con la coronación de la reina del carnaval en el Estadio Romelio Martínez este 25 de marzo. El 26 de marzo tenemos la Batalla de Flores. Tenemos Baila a la Calle, sábado, domingo y lunes de carnaval. También tenemos festival de orquestas el lunes de carnaval y muchísimos conciertos buenísimos. Tenemos el Merengazo de carnaval. Tenemos Moisa a la Calle con artistas espectaculares que no se pueden perder. Así que agéndense para este carnaval que esto está buenísimo. Oye, esto apenas está empezando y de verdad que me encantó haber estado contigo, Isa, hoy desde este lugar tan hermoso, tan bonito, óyeme, tan clásico. ¿Qué tal estos pisos? Mejor dicho, yo soy enamorada de este lugar. Así que los invitamos para que se agenden con nosotros y no se pierdan este jueves todo lo que tenemos para ustedes, todo lo que estamos preparando, las notas, la comida, mejor dicho. Ustedes saben que en este programa les damos un poquito de todo. Así que no se lo pierdan. Nos vemos el jueves. Los quiero mucho. ¡Hasta la mañana! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Sí, garabato, garabato! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva!